hola qué tal bienvenidos de nueva cuenta al show de black trends esta vez tampoco me acompaña jonathan porque me abandonó y se fue a madrid pero eso no es problema vamos al tema del día de hoy que es esclavitud 3.0 seguramente les ha sonado en algún momento han escuchado este concepto y si no no se preocupen este concepto se ha ido popularizando con el paso de tiempo a medida que las plataformas han tomado el control de nuestras vidas y esas plataformas si bien nos han dado acceso a un tema de comodidad de nuevo salir de tu casa de tener todo en el momento que tú lo deseas hay siempre un otro lado y en este caso el otro lado es la precarización laboral me refiero a todas estas plataformas que hoy en día conviven con nosotros día a día como son uber it's rap y en otros países está glove y bueno esto ha invadido nuestra vida y para nosotros como lo decía al inicio es muy cómodo porque a quien no le gusta estar en su casa está lloviendo y dices no quiero salir prefiero pedir algo y sacas tu aplicación uber it's la que sea pides algo y llega a la comunidad de tu hogar y tú no sabes qué pasó en ese transcurso pues bien por eso es que esto se ha vuelto como una pequeña mentira que ha ido creciendo con el paso del tiempo porque a estas personas les venden la idea de que van a ser sus propios jefes de que todo va a estar increíble que vas a tomar tus propias decisiones en el momento que tú quieras que cuando quieres trabajas cuando no no cuando necesitas asistir a la fiesta de tus hijos o a la entrega de diplomas pues no hay problema porque no le tienes que avisar a nadie etcétera etcétera pero porque digo que se ha convertido en una pequeña mentira porque en realidad si los presionan es decir muchos participantes o empleados o contratados por estas compañías pues si los obligan a cumplir con como un cierto rango o rate de pedidos al día si ven que ellos no están haciendo pedidos incluso los han llegado a llamar por teléfono de oye porque no estás aceptando pedidos y quizás en ese momento esa persona está descansando o está no sé en el baño lo que sea y aún así han recibido estas llamadas sobre todo en países como colombia méxico y madrid o españa es donde más se ha popularizado esto y no es casualidad porque hay muchos temas que convergen en porque en estas ciudades se ha desarrollado más que en otras ciudades sin embargo el principal motor de que estas plataformas tengan el éxito que tengan que tienen pues es el desempleo el desempleo es algo que evidentemente está en nuestro país hablando específicamente de méxico y que sí también es un tema de américa latina en donde pues hay una gran cantidad de personas que aunque tienen estudios no tienen empleos y por otro lado hay este tipo de estudiantes que están buscando pues una primera oportunidad y al nadie se las da o las personas que sí se las llegan a dar no es lo que ellos esperan en cuanto a flexibilidad de horarios etcétera entonces deciden tomar esto como su primer y única alternativa para poder emplearse el tema es que esta creciente desocupación que hemos vivido con el tema económico y político que sostiene actualmente al país pues nos ha llevado a esta auto explotación porque en realidad no no podemos señalar directamente a rapi o a over it's o cualquier compañía de explotar a la gente porque en realidad la gente se está auto explotando y eso es la realidad dura del nuevo esclavismo donde ya no hay un jefe que te explota si no eres tú mismo explotando te a sabiendas de que no vas a recibir ningún tipo de prestación ningún tipo de contrato porque en realidad en términos estrictos y legales no estás contratado es simplemente te vuelves en un prestador de servicios donde la principal herramienta de trabajo que es la bicicleta o la motocicleta pues tú la tienes que brindar y tienes que prácticamente hacerte cargo de eso y aunque eso pareciera muy bonito como lo pueden ver en este vídeo voy a dejarles este vídeo para que lo vean y cómo se vende rapi en esto o sea como como sabe venderlo que cualquier persona que lo vea dice claro ahí está la oportunidad de mi vida que soy lo que me llena de orgullo soy un gigante la energía que me mueve soy consciente soy el miedo a quedarme quieto el que me da lo necesario para lograr lo que quiero soy soy mi familia independencia mi tiempo soy el ritmo que me lleva a atravesar el viento yo soy vida soy presente yo soy todo soy un momento eterno en este cosmos y tú quieres quieren encerrarte etiquetearte en un género nacionalidad o en clases sociales en carreras profesiones empacarte la única meta de tu vida es libre de arte soy Ana soy Joao soy Mati soy Lupe ahora sabes quién soy soy rapi como pueden ver lo hacen muy bien en los términos de comunicación si comunican como rompen las reglas sé tú mismo ten tus propios horarios disfruta tu familia pero la realidad no es así la realidad no es como la están pintando en realidad las nuevas formas de pues de que comienza todo en un teléfono móvil donde tú dices ah pues está bien fácil solo descargo el app y entonces tengo que darme de alta y cumplir con algunos requisitos que son mínimos pero todo lo que pasa en medio todo lo que está pasando que no estamos pensando en ello está comenzando a colapsar en países como en eeuu donde ya llevan más tiempo existiendo estos servicios y estamos viendo las primeras olas y hordas de personas que están dándose cuenta que esto es una nueva forma de precarización laboral y que ya se dieron cuenta que están siendo esclavos de ese sistema llamado plataformas digitales y entonces deciden tomar acción hacer huelgas en empujar para que se regularice empujar para que estas compañías se tengan que someter a las leyes de cada país y que tengan ciertas normas alguna clase de marco legal en donde pues se comprometan al menos a brindarle el mínimo de posibilidades de seguro sobre todo porque además cabe mencionar que todos estos repartidores a domicilio pues arriesgan su vida y si vemos en países como méxico en ciudades como en méxico pues no estamos las vías no están aptas para los ciclistas si bien en algunas zonas hay una ciclopista pero está llena de hoyos sobre todo ahora que llueve hay baches por doquier entonces en realidad no estamos listos como ciudad no tenemos la infraestructura para que estos este tipo de servicios existan ahora eso es lo que los que andan en bicicleta pero también los que andan en motocicleta pues evidentemente también están en riesgo porque muchas de las veces por ir deprisa porque van contra reloj porque ellos ven como ha pasado tanto tiempo y el pedido no está y además ellos ganan por pedido entonces tienen que lidiar con el clima lidiar con el tiempo lidiar con todo para al final entregar y ganar el mínimo de ese de esa entrega entonces por eso es que no es como lo pintan porque en realidad a profundidad no están recibiendo ningún tipo de beneficio más que la flexibilidad del tiempo y eso es lo que los tiene ahí y vayamos desde el proceso de reclutamiento todo el proceso en esta en esta en la contratación o para que tú te contrates en estas plataformas pues todo es impersonal nunca nadie da la cara muchos estuve revisando y leyendo muchas entrevistas que se les han hecho y es como pues nunca nadie da la mayoría de las veces todo es por las plataformas escaneas tu ife escaneas tú esta carta que dice que no has cometido nunca antes un delito escaneas tu comprobante de no sé qué y ya está otras como rapid y sean en un poco más estricto el sistema y en donde te hacen a ir a una oficina pero en realidad no es que te atienda siempre una persona hay distintas personas atendiendo igual el proceso reciben tus papeles que son como ya los dije mínimos y te dicen a muy bien este pues ya puedes bajar la aplicación y comenzar cuando tú quieras no pero en ese cuando tú quieras como lo decía en países como colombia ya están teniendo resultados de no es cuando tú quieras es cuando nosotros te digamos porque pues entre más pedidos tú tengas pues se supone que podrías ganar más pero la verdad es que al día máximo estos chicos hacen 18 pedidos y eso si bien les va si se dedican 100% a esto pero tomemos en cuenta que muchos de los chicos que están acá pues están como en medio tiempo lo hacen mientras no están en la escuela o mientras no están en otro trabajo y entonces todo este proceso impersonal pues no ayuda a la humanización de este empleo y si a eso le sumamos que cuando esta persona toca tu puerta pues tú simplemente recibes tu pedido y ya ya está ellos en realidad aunque están trabajando para alguien no tienen contacto humano real con ninguna persona ni con quien los contratan y con quien hacemos pedidos a través de las plataformas quienes son principalmente los los empleados ya lo dije sí muchos jóvenes pero hoy en día está habiendo un boom de también empleados que son migrantes el tema de la migración al menos hablando en méxico que sabemos que el salvador guatemala honduras son los principales personas que se vienen con él con búsqueda del sueño americano pero pasan aquí una gran cantidad de tiempo y muchos de ellos pues ya ni siquiera intentan ir a eeuu pues todos ellos están siendo víctimas y lo digo así con esa palabra porque no encuentro otra que describa mejor de este sistema en donde es como ok nadie los va a contratar porque no tienen los documentos mexicanos y entonces lo que están haciendo son dos cosas o contratarse a nombre de otras personas es decir a alguien más les presta unos papeles y ellos lo hacen o ellos mismos pues nada más mandan como su carta de quiero trabajar acá y como los sistemas no son tan exigentes en ese sentido pues entonces terminan contratándose en la plataforma y eso además está siendo un problema porque está generando a su vez otros conflictos porque los mexicanos que están aquí y que ya se emplearon y que ya más o menos tienen su medición de app yo al día hago ocho pedidos y de repente llegan más héroes humanos a estar en la plataforma pues entonces la cantidad de pedidos se tiene que repartir entre más personas y entonces los migrantes están siendo discriminados y ya ha habido peleas en la calle de que ustedes porque están aquí entonces no sólo es un tema superficial de de la precariedad laboral sino también ya comienza a ser un problema por culpa del tema de la migración y también hay otro nivel de personas que lo usan que son todos aquellos que se dedican a la economía informal y para ellos este es un salto a trabajar en serio y esto es paradójico porque cuando tú vienes de una un trabajo imagínense que trabajabas en una oficina ocho horas al día etcétera y te vas a la la plataforma de rapi recientes si recientes como chin todas las prestaciones que tenía igual y no me encantaba pero no me faltaba esto y esto pero cuando vienes de la economía informal y migras a la plataforma a una a una plataforma pues lo sientes como wow qué padre y entonces por eso tienes como este vicio de pensar bueno no me va tan mal gano x cantidad etcétera igual el tema del migrante pues no tiene nada y luego brinca una plataforma al menos se convierte en un algo pero eso no quiere decir que es lo correcto y en un reciente estudio porque además recuerden todo esto es tan nuevo y va tan rápido que no hay una información recopilada de todo lo que está pasando esto de esta nueva economía de plataforma no hay tanta información todavía no hay tantos estudios formales pero al menos en estaría con beneplácito o sea con gusto cambiar su trabajo de plataforma por un trabajo formal de ocho horas al día y cinco días a la semana o sea está tan mala situación que ya lo pensaron bien y dijeron sabes que no yo si aquí ahorita me ofrecen un trabajo formal de ir ocho horas a un lugar prefiero eso que estar en la plataforma cuando al inicio lo que los llevó a contratarse ahí fue justamente lo opuesto la flexibilidad pero ya se dieron cuenta que no hay flexibilidad ya lo mencioné el tema del fácil acceso los pocos requisitos que no nada más ponen en riesgo a ellos sino también a los que los recibimos porque igual y no sabes si esa persona no sé es una persona que te va a asaltar o es una persona que te va a lastimar porque no hay control sobre eso ya lo vimos en la situación de uber todos los casos de acoso de violaciones que han ocurrido pues de este lado tampoco estamos tan expuestos y además recordemos que te van y te visitan a la puerta de tu casa etcétera entonces hay muchas cosas que no están pues ni bien documentadas ni les interesa tener buenos procesos a estas plataformas o al menos eso es lo que parece hasta ahora cuál es la paradoja la paradoja es que entre más tenderos o más chicos en su bicicleta o más repartidores haya pues la compañía gana más pero ellos ganan menos y eso ha provocado no solamente que ellos tengan que trabajar más de lo que supuestamente pensaban que iban a trabajar sino que además esto este tema de las ganancias hace tan sexy el mercado que por ejemplo en méxico hoy hoy el día de hoy primero de agosto va a llegar una nueva compañía que se llama mensajeros urbanos porque están viendo que aquí el modelo está reventando la gente está pidiendo somos el top 3 de los mercados de delivery entonces sólo nos ven como hay ahí hay oportunidad de explotar pues explotemos pero el tema no estamos cuidando todo el tema de las personas los seres humanos y los procesos para contratar a esos seres humanos así que hoy en día es esa cantidad de mucha más oferta y mucha más demanda ha originado en nuevas mafias que son el alquiler del alquiler que quiero decir con eso pues que yo tengo mi cuenta de rapi y entonces en lo que yo no estoy trabajando porque voy a otro trabajo porque voy a la escuela la rentó a otra persona que esa persona no atravesó el proceso de documentación entonces yo podría hacerme pasar por esa persona y esa persona me presta su cuenta y yo trabajo como si fuera él entonces ya hay unas mafias que organizan como él como un padrote de rapis o sea este está cañón está cañón lo que está pasando y cómo se están organizando porque realmente no hay un marco regulatorio en ningún sentido entonces comienza a ver como esta alquiler de alquiler donde yo rentó mi propia cuenta y pues no estoy segura al 100% que la persona a la que se lo estoy rentando es confiable no simplemente lo hago para no perder tracción para ganar más recompensas para tener más reputación en la plataforma pero en realidad no soy yo a raíz de esto aún ocurrido varios movimientos en méxico exclusivamente hablando de la ciudad uno de ellos se llama ni un repartidor menos que es una comunidad de personas que a raíz del de varios accidentes que ha habido creo que el más sonado fue el de jimena callejas que quien fue atropellada a alturas por ahí por río san joaquín por un justamente por un camión de grupo modelo y nadie respondió ni grupo modelo indemnizó ni ni rapi que es la plataforma para la que ella colaboraba tampoco dijeron nada así que este movimiento se ha encargado de poner bicicletas pintadas de blanco en los lugares donde ha habido atropellamientos a estos pues pues personas que ejercen este tema de repartición de cosas no entonces es un movimiento que está intentando empujar han tenido creo algunas reuniones en el senado etcétera intentando empujar que esto se regularice porque si es un problema y ustedes podrían decir bueno pues si no quieren que los atropellen para que se contratan ahí pero ya vimos que el tema no es porque ellos quieran hacerlo es porque hay una tasa de desempleo muy alta en donde tú tienes que generar recursos porque es gente que quiere seguir estudiando que no quiere pero que pues necesita comer necesita dinero para su transporte necesita al final del día generar economía y esta es la única oportunidad que desafortunadamente está encontrando poniendo en riesgo pues su vida otro movimiento que se llama mi jefe es una que es un movimiento que está sobre todo en colombia y en argentina en donde igual están intentando empujar que pues esto se regule de acuerdo a las leyes de estos países y que se les castigue inclusive a las plataformas si infringen alguna de las leyes y si no dan prestaciones etcétera esto va evidentemente a pasos muy lentos porque la velocidad de la tecnología y de estas plataformas es tan rápida con todos los fondos millonarios que están bajando con lo que se estima que vale el mercado actualmente pues la verdad es que el marco regulatorio queda en segundo lugar incluso se ha dicho y no lo dudo ni un poco que se ha caído en términos en temas de corrupción donde estas plataformas es como a ver gobierno ahí está tu mochada cállate y déjame operar a mi placer no y pues lastimosamente son situaciones a las que nos enfrentamos sobre todo en países latinoamericanos el tema de la corrupción es algo que está en nuestro día a día ahora con todas estas malas noticias que les estoy dando de de pues la precariedad laboral lo que está ocurriendo y aquí me podría poner a ponerles acá una serie de entrevistas de personas que están en la plataforma de lo mal que les va de que sólo ganan entre 20 y 40 pesos por por repartición entonces para generar al menos mil pesos hagan cuentas cuántos pedidos tienen que entregar ahorita con repito con el tema de las lluvias se la ven súper difíciles hay una serie de cosas horribles muchos de ellos ya está están generando negativamente no estoy obviamente a favor de esto pero está pasando que es como ya tanto el 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 odio que empezaron a robarse la comida o empezaron a ponerles ahí cosas o sea están pasando muchas cosas de por medio porque en realidad estas plataformas pues no están cuidando nada solo es como vender vender más y también está al otro lado que no voy a hablar hoy de eso pero donde explotan también a los restaurantes o sea esto es una economía de esclavitud que está explotando y dañando a mucho de la economía local sobre todo pero el tema es ok con todo esto que podemos hacer bueno en primer lugar como siempre lo digo la conciencia lo es todo es tienes que saber que esto está pasando o sea cada vez que tú uses una aplicación de estas piensa que hay detrás todo este proceso y está ocurriendo yo no te voy a decir deja de pedir en rápido deja de pedir en uber y ni te voy a decir que eso está mal solamente tienes que estar consciente de que está pasando y que lo que tú ves como 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 comodidad o lo que tú vives como confort hay otra persona que lo está padeciendo y siempre es así entonces pensar primero en eso segundo lugar si ya sabemos porque por lo que se ve esto no va a parar y no se va a regular hasta que ocurra algo realmente fuerte como lo vimos con uber a que hasta que no se manifestaron todos los taxistas ya es como cuando dijeron bueno si hay que regularlo etcétera creo que esto va para allá hasta que no pase algo espero que no sea una catástrofe espero que no sea algo malo que sólo sea una catarsis normal que provoquen las personas que colaboran ahí que provoque la misma ciudadanía no lo sé pero bueno tarde o temprano se tiene que regular eso es un hecho pero antes de que eso ocurra pues las plataformas van a seguir explotando el mercado van a seguir existiendo van a llegar más va a haber más competencia va a haber más problemas sobre todo entonces qué podemos hacer nosotros ok yo he pensado en muchas ideas que tienen que ver con modelos de negocio es decir si tú tienes un taller de bicicletas porque no le das como una membresía especial a todas estas personas que andan en bici y los ofreces mantenimiento les ofreces lo que sea reparación no sé parchar una llanta arreglar la bicicleta a precios preferenciales porque para que al menos ellos no tengan pérdida en eso porque sabemos que rapi ni ninguna plataforma les paga absolutamente nada adicional de extra para que se ayuden con sus gastos no lo hace entonces es como ok si yo tengo un negocio actualmente en el que le puedo ofrecer no sé un descuento especial una membresía no eso es algo que debes pensar pues hazlo de verdad hazlo porque ellos están en situaciones de verdad precarias así que puede ser que tengas un modelo de negocio así o puede ser que si estás trabajando en un lugar donde son seguros no pues propon que haya un nuevo seguro para este tipo de personas que evidentemente están en más riesgo por eso nadie los quiere asegurar entonces hay nuevos modelos por ahí conocemos a el nuevo seguro wive creo que se llama igual y podrá y podrían explorar un nuevo modelo de negocio otra cosa que podríamos hacer entre todos pues también es tener cuidado cuando estás tú manejando y sé que a veces es imprudencia de ellos porque se pasan los altos pero pues también un poco de conciencia de darles prioridad y eso siempre ha sido no importa que no sea una persona de rapi si alguien va en bicicleta ten la conciencia de darle el paso y que si a veces cometen errores porque me ha visto me ha tocado a mí manejando ver que alguien viene en sentido contrario dices por dios no pero bueno en alguien debe caber la prudencia y espero que sea en cada uno de nosotros también otro lado que yo veo un área de oportunidad pues es el tema de equipo equipamiento y protección si tu compañía se dedica a vender cascos roderas este coderas rodilleras o todo eso que es para equiparse pues también ofrecer como un descuento especial o intentar hacer una colaboración incluso con rap y con uber de sabes que mira yo te puedo armar a toda tu plantilla creo que hay muchas cosas que están ahí que pueden convertirse también en un modelo de negocio y que no estamos volteando a ver y por último que para mí es como ok más preventiva que reactiva es pues ofrecer empleos mucho más flexibles con salarios mucho más dignos ese es el tema es si tú tienes la oportunidad de ofrecer un empleo por favor ponte a pensar en temas de flexibilidad ponte a pensar que la gente está cambiando la economía está cambiando nuestras necesidades están cambiando y si tú quieres contratar talento joven porque te gustaría formarlo porque te gustaría que ellos hagan crecer a tu compañía y a su vez tú poderlos hacerlos crecer a ellos pues piensa en ofrecerles un trabajo digno piensa en ofrecerles una paga pues justa y horarios flexibles porque muchas veces es estos chicos como lo decía al inicio están buscando estas oportunidades pues porque trabajan y no pueden tener todo el tiempo del mundo disponible para ir a una oficina ocho horas porque están estudiando y necesitan generar ingresos para eso entonces también es un poco concientizar en el tema de prevención que si tú tienes la oportunidad de contratar a alguno de estos chicos pues al menos sabes que es un chico menos que va a estar en estas plataformas esclavizado por esta nueva pues precariedad moderna que estamos viviendo el día de hoy vale hasta aquí con la tendencia de esta semana espero que a todos nos deje pensando qué cosas más hacer si tú tienes una idea adicional de qué cosas podríamos hacer para un poco frenar lo que está ocurriendo pues déjalo en los comentarios y no olvides que también estamos teniendo el podcast cada semana donde hablamos también de creatividad innovación negocios etcétera yo soy fernanda rocha me pueden encontrar ahora sí en todas mis redes como fernanda rocha ya unifique todos mis nicknames así que estoy así en todas las plataformas y a la black boat lo puedes encontrar como black boat rocks gracias y nos vemos en el futuro ah ah e ah y ah e